Muy buenas noches, sean bienvenidos a este avance informativo de la noticia. Soy Rodiceli Cárdenas y me acompaño un gran equipo técnico y de producción. A esta hora tenemos información muy importante en el complejo militar Fuerte Tiuna. Nuestra compañera María Jiménez nos trae los detalles. Transmitimos a esta hora desde el polígono de tiro El Libertador en Fuerte Tiuna. Continúa la agenda de actividades del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros a estas instalaciones. Saluda a los representantes del alto mando militar quienes participan en esta importante jornada de trabajo vinculada al cuerpo castrense a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se trata de un polígono versátil que ha permitido parte de las potencialidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el cuerpo castrense vinculado justamente a la defensa de la soberanía nacional. Esta actividad también cumple con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e igualmente en el Plan de la Patria 2019-2025 específicamente los objetivos 1.7 que habla de fortalecer el poder defensivo nacional así como la unión cívico-militar para proteger y garantizar la independencia, la soberanía y la paz nacional asegurando la defensa integral de la patria. Igualmente con el objetivo 3.5 del Plan de la Patria 2019-2025. Continúa parte del recorrido el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros en compañía de los representantes del alto mando militar. Justamente también el 3 de septiembre del presente año el presidente igualmente ha instruido al CEOFAN la alerta naranja en la zona fronteriza. En este momento proceden a mostrar parte de las potencialidades y el equipamiento militar al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros. Esto ha sido parte de las alianzas estratégicas con la Federación de Rusia en el ámbito de la defensa. Las características en este importante polígono de tiro que hemos precisado y destacado lleva el nombre El Libertador en Fuerte Tiuna. Diseñado bajo los más altos estándares de seguridad internacional y de tiro deportivo. Se trata de un polígono versátil justamente bajo la autogestión del comando estratégico operacional. Cuenta con más de 12 canchas de entrenamiento para armas múltiples y dos canchas de francotirador de distancia media. Tiene más de 18.150 metros cúbicos de movimiento de tierra. Y en este momento el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos Hichazo muestra la potencialidad de los fusiles AK-103 adquiridos. Ya hemos destacado y precisado como parte de las alianzas en materia de defensa con la Federación de Rusia. A esta actividad se propone constatar la plena condición del apresto operacional y moral de las unidades militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegado en todo el territorio nacional y en el ámbito de la exploración aeroespacial integral luego de haberse activado justamente esta alerta naranja del Plan Huaycaipuro para garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial que justamente conlleve a la ruptura dinámica de cualquier agresión externa. Destacan justamente el nuevo concepto de adiestramiento de combate del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que busca optimizar el adiestramiento en lo individual y en lo colectivo en todos los niveles de conducción en este polígono de tiro El Libertador. Con estas imágenes desde el Distrito Capital despedimos esta transmisión. Y a esta hora nos trasladamos al Palacio Presidencial de Miraflores. Continúa en desarrollo la jornada de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta oportunidad preside una importante reunión operativa. La lidera con el sistema defensivo territorial para la ejecución de la Operación Venezuela Soberanía. Quienes participan en esta importante reunión operativa con el sistema defensivo territorial. Se trata del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales generales y almirantes, comandantes de las Redi y Sodi del territorio nacional, quienes articulan precisamente estrategias en materia de defensa con el comandante en jefe del Cuerpo Castrense y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Recordemos que esta actividad también se desarrolla en el contexto del aniversario número 14 del Comando Estratégico Operacional. Pero además es importante resaltar que el comandante en jefe del Cuerpo Castrense y quien participa junto al Estado Mayor Conjunto y el Alto Mando Militar realizan una revisión en el desarrollo de los ejercicios militares Venezuela Soberanía y Paz instruidos por el Ejecutivo Nacional en las zonas fronterizas del país. Estaremos atentos al desarrollo de esta importante reunión operativa. Por ahora despedimos este contacto informativo.